Mi madre es una mujer que pasará, yo creo que, a los libros de teatro en letras mayúsculas. Mi madre fue la arquitecta de la familia, es la verdad, deja un hueco muy profundo. Mi madre el mes de marzo cumplió 87 años y creo que también había ya un cansancio. Es una mujer que trabajó toda su vida, es una mujer que empujó la carrera de mi padre. Cuando yo digo que fue la arquitecta, los teatros, el centro teatral, siempre homenajeando a mi padre, los libros que mi madre hizo también, con la historia de mi papá. Te voy a decir una frase hermosísima que me la dijo el domingo. Me dijo, extraño mucho a tu padre, y me dice, se ha vuelto una necesidad. Entonces, yo creo que sí hay tiempos en la vida. Mi madre también empezó a sentir su tiempo de despedida. Ojalá haya escogido entonces ella, que fue el 10 de mayo. Sí tenemos una enorme pena, pero también hay un destino, hay un destino, creo en eso. Creo que mi madre deja una carrera amplísima, deja anécdotas en la vida de todos los actores, productores, en toda la gente que ha pasado por los teatros. Y yo creo que ha sido una misión cumplida. Como una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer con mucha suerte, una maravillosa mamá. Una mujer guapísima. Por favor, saquen las fotos bonitas, porque de veras, qué cosa más bella. ¿Se va a descansar con su Manolo querido? Así es, así es, viví una vida plena. Fue una mujer muy afortunada, mi papá debe de estar apapachándola, lo extrañaba mucho. Así es que bueno, increíble. ¿Se habla de un homenaje el día de mañana? Ya está todo listo. Sí. Tenemos la duda de si será con el cuerpo presente. Sí, sí, cuerpo presente. Cuerpo presente en el Manolo, que fue el primer teatro de ellos. Y bueno, la colonia San Rafael, le tienen mucho cariño a mis papás. Gracias, Sandra, si nos pidieras algunas palabras. Yo lo quise hablar, muchas gracias. ¿Qué significa todo? Mucho hablar, mamá. Te ayudo. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, señora. Qué linda. Gracias, señora. Gracias, señora. Mamá, una mujer de muchos logros, de mucha fuerza y siempre fue el aire, el viento que ayudó a las alas de mi padre a construir tanto, a lograr tanto, 50 años de matrimonio. ¿Qué te puedo decir, mamá? A las 12 del día, Teatro Manolo Fábregas. A quien quiera acompañarnos, serán bien recibidos y se los agradeceremos mucho. Gracias, señora.